Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí les he preparado estos deliciosos sándwiches de tuna. Acompáñenme a ver la preparación. Y para preparar estos deliciosos sándwiches, estoy usando 3 cajitas de tuna de 6 onzas. Voy a usar sal y pimienta, mayonesa, y voy a usar cebolla blanca, apio, pimiento rojo, limón, lechuga, y aguacate. Y por acá tengo el pan que yo voy a usar. Recuerden que para hacer estos sándwiches, ustedes pueden ocupar del pan que ustedes prefieran. Yo tengo de dos tipos de pan, tengo este de tajaditas que es de papa y tengo el pan francés. El pan bolillo pueden usar del redondo o pueden usar de este. Y primeramente lo que voy a hacer es poner aquí en el colador la tuna, y para que saque todo el agua que tiene, para escurrirle el agua. Voy a partir un pedazo de cebolla, miren solamente voy a usar un pedazo así, la mitad de la cebolla, y lo voy a picar finamente. Y el apio también lo voy a picar así finito. Ahora voy a poner el atún aquí, ya miren aquí todo lo que traía, lo que el agua ya se le escurrió. Y voy a agregar aquí los vegetales. Esto queda delicioso, mis bellos. Y es súper fácil de prepararlos y lo podemos hacer en desayuno o para llevarlos para nuestro trabajo. Que son muy económicos y muy riquísimos. Voy a ponerle sal. Vamos a agregarle la sal al gusto. No mucha porque recuerden que lleva la mayonesa y la mayonesa tiene sal. Pimienta negra al gusto. Voy a ponerle la mayonesa. Vamos a mezclarlo. Si usted tiene cilantro, aquí le pone cilantro. Fíjense que a mí se me terminó, por eso que no le estoy agregando. Pero el cilantro le hace dar un riquísimo sabor. Y ahora le voy a exprimir la mitad de un limón. Y ya casi está lista, miren qué rica se ve. Le agregué, fueron 6 cucharadas de mayonesa. Y aproximadamente la mitad de la cucharadita de la sal. Ya está lista para disfrutarla. Ahorita voy a preparar los sándwiches. Voy a partir la lechuga, el aguacate y esto ya estará listo. Voy a partir la lechuga. Para este tipo de sándwiches es mejor este tipo de lechuga. Miren mis bellos, la redondita es mejor que el romay. El aguacate lo voy a hacer en rebanaditas delgaditas. Y ya voy a preparar los sándwiches. Para eso voy a partir los panes aquí por la mitad, miren. Yo aquí tengo un comal que lo tengo calentando y voy a poner los panes acá. Los vamos a dejar cuando ya los veamos que están calientitos y medio doraditos, ahí los vamos a sacar. Y ya se le pone aquí la tuna, miren, miren esta ricura mis bellos. Prepárenos así, sé que les van a encantar. Especialmente hoy que ya estamos en cuaresma mis bellos, que no podemos comer carne el viernes. Preparamos un sándwiches así delicioso y lo llevamos para nuestro trabajo. Y ahorita voy a agregar, va a ser la lechuga. Y aquí vamos con el aguacate, miren qué rico. Y miren cómo se ve de riquísimo. Ahora voy a prepararlos con el otro pan. A mí me encanta con dos tipos de pan, pero mi favorito es con el pan francés. Lo hacemos con la lechuga. Si tiene tomate, aquí le pone el tomate. Le puede poner pepino. Riquísimo le va a quedar. Miren qué rico. Y miren mis bellos, aquí están ya listos para disfrutarlos. Yo espero que les guste la receta, que los preparen. Sé que les van a encantar porque es bien fácil de prepararlos y muy deliciosos. Y si usted no evita pasando por acá, yo le invito a que se suscriban. Si aún no lo ha hecho y siempre active la campanita, así cada vez que yo suba un video, usted no se lo va a perder. Saludos a todos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.